¡Vamos a bailar! Y mueve la caderita, se mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Menea la cinturita y síguela sin parar Que no te pasen la vida, amor y felicidad Cuidamos todos a gozar con alegría del corazón Gracias Matías Alexander por invitarme a celebrar tus cinco hermosos añitos El elenco de show de Iris el día de hoy te dice gracias una vez más Que Dios te bendiga y también momentos mágicos Por invitarnos a celebrar tu hermosa decoración Con un hermoso candibar, con hermosa temática Pokémon Que Dios te bendiga y te queremos mucho Gracias Menea la cinturita y síguela sin parar Que no te pasen la vida, amor y felicidad Y mueve la caderita Y mueve también los pies Menea la cinturita y síguela sin parar Que no te pasen la vida, amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar con alegría del corazón Conmigo todos a cantar al ritmo de este reventón Felicidades, felicidades, que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita y mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Menea la cinturita y síguela sin parar Que no te pasen la vida, amor y felicidad